Sí, yo también pienso lo mismo y creo que agradecerle a Guerrero y a Fafán todo lo que han hecho. No, no, no puede decir que no vayan, no. Como dice, tienen las puertas abiertas y como dice Jorge César, han entrado otros, caso la Paula, le ha dado oportunidad a otros, por ahí Valera, van a tener más minutos, van a agarrar más liada. Y si no se puede pensar en los que están y lo que han hecho, los que están, tampoco podemos decir, no, ya, que ven a Fafán y Guerrero y los que están, que han logrado esto, déjalo de lado, tampoco sería bueno, ¿no? Ahora, me dice mi productora que debería renovarse el contrato de Gareca, no solo eso, ¿no? Deberíamos nacionalizarlo a Gareca. Sí, claro. A mí me preguntaron hasta cuándo lo dejaría a Regano Vale, que hasta que se retire. Cuando quiera retirarse ya hay que se vaya. Yo le diría mucho por vida. La verdad que lo que ha hecho con el Perú es impresionante. No, no vive entrenador que ha hecho esto en este momento todavía, ¿no? Y quedarte acá después de todas las críticas que tuvo en Lodosa. Tanto en el anterior como esta, también ya había críticas y todo, y se quedó. Y siempre da la cara, siempre da la cara y siempre va a la conferencia y siempre contesta las preguntas, no importa de quién sean. O sea, eso creo que es una enseñanza para todos. Bueno, tenemos que terminar por hoy. Les agradezco infinitamente a ambos por su tiempo y por su doce. Ustedes son inspiradores, los dos. Y Julio César está perdiendo plata. Deberías estar dando conferencias. Deberías estar dando conferencias motivadoras, Julio César. Porque las cosas que han dicho están... Nicolás, somos profesionales privilegiados que a través del fútbol hemos alcanzado nuestros propósitos de vida. Entonces, simplemente queremos seguir sirviendo, ayudando y generando sonrisas. Esa es la razón de la vida, porque nadie es eterno. Mensaje a mi país. ¡Entiendan, carajo! Es un gustazo estar con Julio César, contigo, Nicolás. Y como dice con Julio, lo que nosotros transmitimos es eso. Unión, Unidad y Perú. Nada más. No queremos otra cosa. Nada más. Tenemos que llegar lejos. Esto es un ejemplo para todos los peruanos. Lo dije en mi día anterior. Se lo dije a un economista. ¿Va a mejorar la economía de Perú? No, me dijo. El anterior. Soy un punto del PBI. Este va a ser... Vas a ver. Agotar las camisetas. Ahora te van a agotar los televisores. La gente sale a comer. Sale a tomar. No importa. Estoy diciendo algo malo, pero sale a tomar. Yo también voy a salir a tomar. Así que no hay ningún problema. Entonces, eso. Me tiene eso. Ver la felicidad de la gente ahora. No te puedes imaginar toda la gente que me ha escrito. Estoy armado. Entonces, eso. Eso. Eso es lo único que queremos. Ahora te agradezco todo el tiempo que... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ya, ya, ya. Me gusta. Puro hablar nomás. Un abrazo para los dos. Y arriba Perú, carajo. Gracias por la oportunidad de poder hablar tanto rato. Porque eso es lo bonito de una entrevista. Te felicito. Un fuerte abrazo. Por supuesto. Por supuesto. Ahí estamos. Ya, ya. Para el repechaje los vamos a convocar. Para el repechaje van a estar ahí con los locos acá. Ah, en el estudio tendrían que estar. Ya, olvídense. Otro compromiso más importante es acá estar con Exitosa. Un abrazo para los dos. Igual. Igual. Julio César Uribe y Germán Leía han estado con nosotros.